El trombón es un tubo cónico, largo y curvo. En la boquilla, con los labios cerrados y tensos, se produce un sonido parecido al zumbido de una abeja. Este sonido recorre todo el instrumento, pasando por la vara, la bomba de afinación, hasta finalmente llegar a la campana. Y es allí donde finalmente se hace audible el sonido característico del trombón. Para que el instrumento conserve una estructura sólida, los fabricantes sueldan pequeños tubos denominados puentes. La vara es un mecanismo que permite alargar el tubo en siete longitudes diferentes. Cada una de estas longitudes se denomina posición. Realizando variadas combinaciones de las posiciones, se pueden tocar todas las notas de las escalas musicales. La vara es un mecanismo que permite alargar el tubo en siete longitudes diferentes. Para aprender cómo se hacen las posiciones, se deben tener en cuenta las siguientes referencias visuales. En la vara, el borde del tubo externo, denominado funda. En la campana, el contorno donde se dobla el metal. Nuevamente en la vara, el puente que permite sostener y deslizar el mecanismo. Para la primera posición, solo se necesita sostener el instrumento sin realizar ningún movimiento con la vara. En la segunda posición, el borde de la funda se ubica a una distancia aproximada del ancho del dedo índice. En la tercera posición, el puente de la funda se alinea con el borde de la campana. Para la quinta posición, la referencia visual es el brazo. Este debe estar levemente flexionado. En la sexta posición, el brazo debe estar totalmente estirado. Esto aplica para trombonistas de estatura media o baja. Para la séptima posición, el borde de la funda debe sobrepasar un pequeño resalto que se encuentra en el tubo interno de la vara. El puente de la funda En el tubo interno Gracias.